Hola a todos. Bienvenido al canal. Hoy voy a mostrarte cómo ajustar o cambiar el nivel de brillo en Windows 11. Esto es muy fácil. Tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. Puedes ver un botón de búsqueda aquí. Haga clic en el botón de búsqueda y busque brillo. Bien, esto le sugerirá la opción cambiar el nivel de brillo. Tienes que hacer clic en abrir desde el lado derecho. Bien, ahora esto te llevará a esta interfaz. Y desde aquí puedes ajustar fácilmente el brillo. Solo tienes que arrastrar este punto hacia arriba si quieres más brillo. Y puedes disminuirlo así. Así que voy a llegar a 46. Esto es moderado. Bien, esta es la facilidad con la que puede cambiar el brillo en Windows 11. Así que si este tutorial te ayuda a que te guste este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.